¡Hola jugones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Nuevo mes en el canal, estrenamos nuevo mes de marzo donde vienen un montón de novedades en materias de RPGs así que si no sabes qué RPGs van a salir este próximo mes no te preocupes ya que en este vídeo te voy a recomendar los 5 mejores RPGs que saldrán en marzo de 2020 así que quédate que empezamos ya mismo pero antes de empezar con el vídeo ya sabéis gente que un me gusta ayuda muchísimo a que el canal crezca y si estás por aquí y no estás suscrito pues ahí abajo tienes el botón de suscribirte y no te olvides darle a la campanita para no perderte futuro contenido El primer título que os quiero recomendar es Iron Dagger la verdad es que es un título muy vistoso y llamativo a simple vista sobre todo si eres amante de los RPGs con vista desométrica desarrollado por Action Squad Studios y publicado por Daedalic Entertainment Iron Dagger nos sitúa en un mundo donde los humanos deciden un día rebelarse contra los dioses y rehusar de su protección pero debido a esto una bruja proveniente pues del lejano norte junto a sus huestes decide atacar nuestro reinado y nosotros como última esperanza debremos detenerlo de los invasores gracias a nuestro don especial el manejo del tiempo lo siento lo tenía que poner haciendo uso del tiempo nuestra inteligencia y el entorno entablaremos unos combates tácticos que te encantarán sobre todo si eres amante de este tipo de RPGs con un montón de habilidades de equipo y nuestro grupo de dos personas pasaremos unas cuantas buenas horas con este RPG táctico está previsto que salga para el 25 de marzo para los sistemas de ordenador en mi opinión es un título que me parece muy llamativo e interesante sobre todo para los amantes como he dicho de los RPGs más puros y clásicos inspirados en los juegos de mesa ya que mezcla los diferentes aspectos y características de ellos sin embargo no deja de ser un título un poco modesto ¿vale? el presupuesto es un poco limitado pero prometedor así que si estáis interesados en él antes de su salida echarle un ojo a algún que otro análisis que encontréis por ahí o mírate algún gameplay para ver su rendimiento en este canal seguramente acabe tocándolo así que no te pierdas su seguimiento el segundo título que quiero recomendar es Persona 5 Royal un RPG que hizo las delicias de todos y que esta vez pues vuelve con montones de novedades y añadidos algo muy importante para los hispanohablantes la traducción oficial al español ya que su versión original contaba con subtítulos en inglés solamente desarrollado por Atlus nos pondremos en el rol de un grupo de estudiantes que por razones especiales reciben poderes sobrenaturales llamados Personas donde tendrán que hacer frente a los enemigos y los peligros que les rodean gracias a estos poderes con un sistema de combate por turnos muy ágil la verdad y dinámico así como una historia fantástica es un título que los alamantes de los JRPGs no se pueden perder sobre todo ahora con nuevos añadidos y complementos y la completa traducción al español oficialmente ya que trae consigo montones de novedades más se nombran o se enumeran alrededor de 30 horas más de juego respecto a su título original este título saldrá para Playstation 4 el 31 de marzo en mi opinión es un título que para los amantes de los JRPGs es una muy buena opción de meterse en esta saga ya que es de lo mejorcito y esta versión contiene en mi opinión mucho más contenido y sobre todo la versión al español algo muy importante para los que ya jugaron por su precio me parece quizás algo excesivo a pesar de los añadidos ya que perfectamente podrían entrar en un DLC pues con menos precio y su traducción al español no debería ser motivo yo creo que de venta es algo que una actualización puede solucionar y es un servicio que debería ser si no obligatorio de gran importancia para los países de este habla ya que todo el mundo pues yo creo que no entiende el inglés y hey aprende inglés no debería ser una respuesta nunca ante esas personas aún así sin duda alguna es de lo mejor que vamos a encontrar en este mes un gran título Persona 5 Royal El tercer título que os quiero recomendar es Element Space ya que seguimos ahora con este título quizás el más modesto de esta lista y que ya lleva un año en Steam pero que da el salto por primera vez a las consolas trata de Element Space un RPG combate tácticos ambientado en un ambiente futurista y espacial donde nos pondremos al mando de un escuadrón para evitar la extinción de la humanidad para ello exploremos lugares lejanos vamos a poder reclutar aliados reunir equipo entablar relaciones diplomáticas con facciones y combatir numerosos enemigos para realizar y combatir estos enemigos entablaremos combates desde una perspectiva cenital con un enfoque táctico donde nuestros movimientos y decisiones son y serán vitales contaremos con decenas de armas y armaduras para mejorar nuestro pelotón y cada uno de ellos contará con diferentes habilidades únicas del combate que harán más o menos este tipo de combates sobre todo aumentará nuestra supervivencia estos personajes compañeros irán subiendo de nivel conforme ganemos experiencia ganando estos combates de esta manera tendremos a nuestra disposición diferentes puntos de habilidad que podremos ir gastando para conseguir diferentes perks cada uno de estos personajes tendrá diferentes perks lo que a la larga cada uno de estos personajes será muy diferente y tendrá una build muy diferente y un rol en estos combates con respeto a los demás miembros del pelotón sin duda alguna es un título algo llamativo y sobre todo si te gustan este tipo de juegos estilo XCOM pero lógicamente no le llega a la altura pero dependiendo de su precio si no es muy elevado puede ser una muy buena opción pasar un buen rato matándole en Igegas aunque me gustaría ver ya cómo será su port a consolas y si los controles son asequibles y fáciles para jugarlo pues en los mandos creo que es algo que deberíais mirar si os interesa bien este título Elemente Space saldrá en Playstation 4 Xbox One el 24 de Marzo El cuarto juego que quiero recomendaros es la segunda parte de Nioh Nioh 2 lo nuevo de Ninja Theory donde tomaremos el rol esta vez de un samurai creado personalmente ya que no usaremos al anterior héroe William las guerras continúan en la era Sengoku en Japón por el control de territorios y sobre todo del mineral llamado Anrita capaz de cambiar el transcurso de las batallas e incluso guerras ya que es capaz de traer demonios de sus dimensiones o incluso transformar a los humanos en ellos es un Soulslike con muchísima personalidad propia que ha sabido alejarse de los términos Soulslike con sus combates frenéticos su interfaz sus sistemas de misiones y habilidades y mucho más es un juego que he ido siguiéndolo de cerca muy mucho y si quieres conocer más sobre él pues tan solo tienes que clicar ahí arriba a la derecha después ya que tengo un vídeo dedicado solamente a él donde puedes conocerlo pues más a fondo es un RPG de acción que saldrá para Playstation 4 este 13 de marzo y por último pero no menos importante como siempre digo en este tipo de listas se encuentra el acceso temprano de un juego que muchísimos jugadores amantes de su primera entrega estaban esperando como agua de mayo llega este mes de marzo Mountain Blade 2 un título que ha ambientado en una época medieval en un mundo abierto donde el jugador es capaz de relacionarse con otros jugadores o personajes realizar misiones y sobre todo guerrear con otros jugadores en combates PvP al más puro estilo medieval con asedios herramientas y armas típicas de esta época que harán las delicias de los amantes de lo medievo su anterior entrega era conocida por su soporte de mods y este título vendrá igualmente siendo quizás el añadido más importante y que más quiere la comunidad habiendo muchísimas horas y horas de juego gracias al contenido creado por sus fans con una campaña que asombrará a todos si es igual de buena como la anterior y con un multijugador que lo revienta la verdad este título puede interesarte por estos dos aspectos y juegues al que juegues seguro que te encantará si lo que te gusta son los combates más realistas eso sí entre comillas sin nada de fantasía ni magias por el medio sino puro combate medieval eso sí su problema es que este mes saldrá pero en acceso anticipado con un precio de 50 euros sí 50 euros un acceso anticipado hay muchos que los defienden otros no yo en mi caso considero que es muy caro 50 euros por un acceso anticipado y que posiblemente eche para atrás a mucha gente ya que no es un juego acabado ni mucho menos pero muchos otros lo pagarán con gusto después de esperar tantos años aún así es un título que merece la pena seguirlo de cerca hasta su fecha de salida oficial una fecha que aún eso sí no está confirmada ni oficializada como dije saldrá el 31 de marzo para los sistemas de ordenadores y nada gente hasta aquí toda la información de los 5 mejores RPGs que saldrán en marzo de 2020 dejadme ahí abajo en la caja de comentarios qué opináis sobre estos RPGs qué os parecen y si tenéis algún otro pues dejadlo y compartidlo con todos nosotros en las cajas de comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides darle un me gusta que ayuda muchísimo a que el canal crezca y si no estás suscrito aquí pues oye te invito a que te suscribas ya que en este canal siempre encontrarás noticias e información guías y consejos de tus videojuegos de rol y aventura favoritos un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!